Cague banda, perdón Siéntate Y siente Ver a tu tío Morir lentamente Fue cabrón Panorama loco Este loco yo te coloco Cómo le hablan de panorama Este loco es capaz de venderlo Pa no remar con nosotros Eres malo payaso Hablando del rechazo rechazaste Ademandado Hasta yo he grabado, hasta choque he agravado ¿Y qué te dijo él? Habla con mi manager Tarado ¡Uuuuuh! ¡Qué malo este esclavo! ¿Crees que nosotros somos tus esclavos? ¡Sí! Por esa fluidez esclavo En tu tres tres clavos Para que veas que lo que hace este es bravo ¡Una más! ¡Esoy en el cabaret! ¡Como está en el norte en sirenas! ¡Acabaré! ¡Lo que te digo es verdad! Aunque en verdad no sé Jace, ponte de rodillas Que en tu cara acabaré ¡Ok! ¡Quiero a todos con la mano suene en aire! ¡Pues bueno! ¡De eso! ¡Qué lindo DC! ¡Ok! ¡He una cuenta de tres! ¡Uh! ¡Unos vamos! ¿Quieres mi firma a mí? Tu ya sabes hermano, que yo soy ellave ¡Los me lo confirman! Tamos dando la firma con el bolígrafo Y tómalo Si quieres tíralo Este es mi autógrafo ¡Yo te lo doy hermano! Soy el dromedario Pues soy mágico Ahí en México Técnico y rápido Soy un dromedario De lo que yo tengo en mi abdomen Te juro que allá comen varios Somos como acuarios en la cafetera Y con los cafeteros Somos acá los más guerreros ¿Qué hace con frases? No sabes que yo Soy el mejor que hace las frases Y te dará un sello ¿Qué sello? Si yo soy de esta raza Manito te derrumbo Hasta en la black si en su casa Ey yo humano Dando la raza La raza perfecta Somos la casa del néctar La plaza perfecta Ey yo voy a tejer ¿Quieres tejerla? Yo voy a tejer hermano Soy el que deja la perla Soy como un tejido Hermano Pues soy el pitus Hermano Hago tejido Cuento con el kipu Y aquí tú Eso No entiendo el gesto El peor de la división Para cero Néstor Rapero En esto Yo quiero al resto Pero lamentablemente Hay un cero En esto Bien los dos Parejos Muy muy disfrutables O sea Precioso 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 Mira los dos a tope Sí Cuida no te acerques mucho al micro Que si no se te mutea Ahí a partir Eso Acuérdate También para tus streams Oye que belleza de batalla Oye estoy disfrutando mucho esta jornada Sí está muy buena Daruso Carta Carta Daruso Uy va que empieza ya Porque de esta vaina No te van a hablar los libros Te leas Yo soy amargo Y también dulce Como tú lo busques Mejor que tus tuercas Ya la ajustes Dejo hasta la boca abierta De usted Tú no puedes salir Porque yo entro Cuando quiere entrar usted Ya no me busques Mejor que entres Como Sergio Busquets Este es mi rollo Un tumpollo Normal que gustes No tiene gusto Se fue a Palma en gusto Porque es invisible Yo soy como el arte Intangible Es impermitible Que un ovni Venga volando Porque este es mi estilo libre Soy reptil Voy agregando Este rapero no es un reptil Es como un anfibio Lamentablemente Se queda en el mismo sitio Se queda frito Como un huevo frito Yo te muestro Un huevo hito Es muy mala Parista Te gana Da el freestyle Puedo ganar con buena O si es mala La pista Una más Estoy en Urano Porque esto es sencillo También soy como Otros países Y en lo sencillo Pero al final En mi planeta Yo formé un castillo Soy una avestruza Hasta en Saturno Tengo un anillo Ok Quiero a todos Con la mano Sube 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 la mano A ver A bestud Tiene anillo Que nada que ver Lo ha intentado Lo ha intentado Tengo algo tan duro Que me denunciarás Por fax Me mandas la denuncia Por fax Que el crimen Es un delito Pero hoy en día Cómo me gusta matar Estos blanquitos Debil como en el más Tu bil no es de kill Porque te mato En el kill and rap Te falta talento Yo soy el inventor del rock Lidl Richard Tu generación Estás en el ancla Pa' no remar Quieres remar en ancla Como el ancla del sirena Estás en el municipio Qué casualidad Le metió un cachatadón Y se fue a la municipalidad Ay me cuidaron Llamen patrullas Llegaron cuatro sirenas Carajo Porque tanta bulla Es mejor que huyas Como en un atletismo Él corre en círculos Y siempre termina en lo mismo Este es un derrumbe Del Everest Ya verán Que llegó El rapero No me ves Tu capa se te cae En un derrumbe Pobrecito El J lo convertí en legumbre Raperos no le crean Que antes de rapear Este viene como chimenea Mi hermano Yo tengo la trayectoria Soy tan cabrón Como filósofo De Colombia Lindo heart Me gusta mucho Como suena De hecho Hay un minuto suyo Que metí en Disparexperto Por cómo me gustaba Por cómo se metía en el ritmo Me encanta este pavo Sí, es muy bueno El señor New era Bueno, el BJ ahora Sí, a mí me descoloca Un poco el cambio Sí, a mí también me confunde Vámonos, Rivo, ¿ok? A la cuenta de tres Uno Vamos Vamos Que pueden skipper De QM Rúo Sí Sí Maldito Te mato con talento Y con micro Suenan látigos Si él tiene pánico No se dio cuenta Que estaba bailando En el festival de Huánuco Una más Hijo de puta Muérete Tú ya sabes Que hoy te gané El cabrón Se cree diferente Porque nació Con un Inti Rhyme En la frente ¡Cambio! Yo tengo Inti Rhyme Mi freestyle te golpea Yo soy el samurai Te gana donde sea No tengo una respuesta Aunque no creas Porque mi costumbre Es no pensar mientras rapeas Yo te escucho con el Cora Ni siquiera sé Qué estoy diciendo Yo solo lo estoy haciendo Construyendo Lo estoy dando Lo estoy mostrando Mi costumbre es enseñar esto Improvisando Sincronizando Con ritmos Sacando los dardos Esta bala Yo te voy a dardos El general trata mal A sus soldados Pero a ti te trate bien Y ya te has mal acostumbrado ¡Sigue! Este en la cala Te he matado Hermano Yo tiro las balas En la sala Yo en Mohamed Salah Mi costumbre es meter goles Meter balas En el gimnasio Tanto Life by call ¡Sigue! Aquí te van dos balas Yo te estoy matando Sacando ca... ¿Se acabó? Sí Perdón, hermano Perdón, perdón ¡Ah! Digo, no La trabada máxima Oye Esto sí que no es denunciable O sea, nos van a denunciar Por desnudo Improcedente ¿Sabes? Es que tengo una paranoia Con las trabadas Porque he soñado Que Kensuke Estaba rapeando en una batalla Y que le ponían de temática Prisión Y se quedaba en blanco Entonces tengo miedo De que alguien se quede en blanco Aquí, no sé por qué A ver La trabada Sí Oh ¡Sí! ¡Sí! Vas a ver tu gol de Osil Esto es así, Oshis Escúchalo, es como un sushi Cosi A este rapero no tiene nada Está con la salud Con la enfermera agachada Está diciendo Me falla la presión Los problemas los tienes en la mente No en el corazón ¿Por qué quieres encontrar esa razón? Solo tratas de justificarte En la ciencia por satisfacción Cambio Ok Hace mucho drama ¿Qué sabes tú de tener a tu papá postrado en la cama? Ir al hospital semana tras semana Y descuidar tu salud Para cuidar a los que amas ¡Uh! ¿Qué sabes de salud Este hijo de pu? ¿Qué sabes de salud? Sí Achú, achú El hijo de puta no me dijo salud Porque tú no sabes nada de eso Por eso hoy te voy a matar preso Maldito te mato y te despojas Esa nariz te la dejaré Cualco luz roja Es mejor que vayas Pa' la aldea de Conoja Es mejor que corras Antes que viha y te coja Salud lo siento Tarado Hoy claro que hay salud Porque acabarás postrado ¡Sí! Los dos primeros patrones Estuvieron muy buenos Y se lleva su dos En puesta en escena Por ese achú achú Tan épico Sí, sí O sea Estuvo precioso al principio Luego ya Vino mi pesadilla De trabada Pero Qué maravilla Sí Creo que va un poco por delante Se tienen ganas Pero falta más de la mitad Todo puede pasar Ocho por ocho Y hay terminaste tú Te toca la de arriba ¿Qué es eso? Random mode Personas de contra puestos Random mode Te toca la de arriba Y a ti La opuesta A Jace le toca la de abajo Lo tienes Suéltalo Era más fácil antes No sé Tierra y derecha No sé Me lo estaba más fácil Y hasta Yaó, yaó Porque no va a salud Arte Hoy voy a matarte Es más El nombre Voy a cambiarte Pa' los venezolanos No es J Es J Así que chao Porque voy a deportarte Tú vas a deportarte Yo soy como Artemisa Mi sabiduría en partes Yo estoy rapeando en parques Te doy un estandarte Yo sé que tú estás más de mi lado Corre el arte Porque tú sabes lo que es esto Soltar el hardcore Hacer esto sin pensar Decora improvisando Así que tú no eres el deporte Tú estás a cargo Que yo sepa tú y yo Estamos en el mismo barco Cierra la boca, mongolito Antes de estar en el mismo barco Prefiero nadar solito Cuando ponen un partido Uf, madre mía Pero siempre me entero del gol Por el grito Bien Muérete cuando tú quieras Hijo de perra Mi talento te mata En la costa Selva o Sierra Es un deporte con destreza Como asesino Y hoy estoy jugando Con tu cabeza Dale Pero qué es la pasión Si total el arte No es deporte Esa es la situación Porque yo tengo mi barco Y tú prefieres natación Pues la unión hace la fuerza Y Bihai hace desunión Así funciona esta razón Nadie entiende de esta ración De talento y de pasión Esto no es deporte Yo te deporté porque Yo te saqué deportado Con The Rapper's Cool Torpe Perra, te doy el Omicron Porque mi rap te mata Y te encierra mamón Claro que yo doy la desunión Porque la guerra Nació desunión Este es malo Pa' rapear Mi hermano Este es idiota La gente lo conoce En su barrio Como idiota El típico que se molestaba Y se llevaba la pelota Yo no me llevo la pelota A mi distrito Yo me quedo juego Y compito Porque te hago añicos Esto no es deporte En equipo Te saco de FMS Horte Porque te quito Última Juan Carlos Tú te asustas Porque te grito Este es un restorte Un golpe Y te quito Tú te vas de aquí Hermano Y te la aplico Esto no es deporte Son el corte De mi equipo Creo que Jace no está En su mejor día Lo está haciendo bien Pero creo que Se está quedando Un poquito atrás En el último patrón de Jace Estaba muy guay Pero sí que es cierto Que no veo ganando De momento no A ti hay momentos muy guays Pero no le veo ganando No sé qué le pasa Vamos a ver si se encuentra En lo que yo creo que Es su especialidad Su ramo más fuerte Los libres Donde puede lucir más Su rapeo Pero de momento Creo que tiene que Tiene un tramo Por remontar Y si tienen que saltar Me van a saltar Señores ¿Ok? ¿Cerminaste tu Jace? ¿Inicias tu Jace? Te mandado Lo tienes No, no, no Yeah 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 Ok 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 Quiero bajar todo con tu mano arriba Quiero bajar todo con tu mano arriba Arriba Yeah 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 Like it Yeah Yeah 3 2 1 ¿Qué? 1 1 2 2 3 2 3 4 5 5 6 6 7 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 11 12 11 12 13 15 15 16 16 16 19 22 20 Muy bien rapeado, pero siento que no le pegó mucho. Estoy viendo mucha gente que tiene manía a Jace, ¿eh? No entiendo por qué. Un poco. No entiendo por qué. A ver. Es como un pastor gringo. Diez monedas para este pobre rico. Qué tonto. Tan pronto. Perdiendo. La verdad es que nunca tuviste flow. Te entiendo. Eres malo. Cómo jugar al guau en Nintendo. Claro que te digo guau, pero guau. Estoy ganando y tú estás corriendo. De guau o de lol. Este rapero para mí es un mongol. El idiota paga un sol. Le da 20 minutos, se basta el sol. Estúpido, tú nunca vas a hacer de la calle. Bueno, sí, porque vemos tu cara en muchos flyers. Sí. Si quieren que le responda, si un minuto de mierda escrito. Sí. Si quieren batalla de verdad, mi batalla me soy yo, necesito. Sí. Para responderte, necesito ataque. No estar con 40 escritores mientras que tú escribes, todos te hacen un buscate. Sí. Dime cuánto tiempo en esa libreta. Sí. No me miras porque no le da la jeta. Sí. En tu cara yo te digo que ninguno de ellos te respeta. Así que te voy diciendo que encuentres un lugar al que metas. Una más. En tu cara como un avestruz. Donde no ve, haz la luz. ¿Quién carajo se cree? Te raperos en la pinta de Jesús. Sí. Me hace las manos así. Pero te parto en la IQ. Porque no tienes el free. Ya te ganó, Bihai Kush. Sí. Linda. Tenemos que tener cuidado de valorar a Jace como ser independiente sin tener en cuenta lo que ha hecho antes en su carrera. Porque si no estamos esperando más de él y no estaríamos siendo justos. Como cuando por ejemplo Asesino se espera mucho de él y lanza un patrón normal. Sí, eso pasa mucho. Eso. Eso digo que tenemos que tener cuidado. Pero sí que es cierto que veo a Jace. No, no le veo por encima. Sí. O sea, yo creo que independientemente de eso, no está en su día, la verdad. Pero no siempre le tenemos que exigir que saque un minutazo épico, malafaka. A eso me refiero. Asesino no tiene que sacar siempre cuatro. Y Chuty tampoco. Y Jace tampoco tiene que hacer siempre minutos estelares. ¡Dale, tres, dos, uno, uno, uno! Este rapero no opina, no sirve en la tarima. Le voy a ganar con qué? Con rimas. Que eso es lo que se hace en la tarima. Te dejo las nalgas como cachete cajamarquina. Lo que te digo es real. Comparen nada escrito, es freestyle real. Todo al momento me sale natural. No como tú, creo que tienes adentro algo malo. Y como que le falla el cerebro. Como que cuando quiere rapear se le pone negro. Por eso va a su libreta. No importa dónde esa mierda meta. Nadie te respeta, cabrón. Porque te falta talento y don. ¿Cómo voy a responder y atacar a este simplón? Me da pena solo ver su cara de huevo. Yeah. Batallaste conmigo, ¿te acordaste? Dijiste que era la batalla que más disfrutaste. Luego con Negros, que era la que más disfrutaste. ¿Qué pasó, Jay? Tan rápido me olvidaste. ¡Una más! Qué triste es este, hermano. Solo con una mano le gano. Esto es real, talento peruano. Y esto es lo que dan afuera para que le aten las manos. Ok, quiero más todo con la mano arriba. Quiero más todo con la mano arriba. Yo creo que quemó mucho el recurso de decirle que se las prepara. Sí, lo ha usado demasiado. Cuando quemas tantos recursos deja de valer. Sí. Muy bonito. El escenario es mi house. Tienes miedo en este juego y yo no soy jigsaw. Vas lento o en zigzag. Te llamo y llegas caliente en 30 minutes como la pizza. Bien. Y yo parezco pizza solo porque ando en la caja. Tú también en bombo y todo baja. Ya tú sabes, bro, yo te saco ventaja. Desde el momento en el que duermes mientras Jay trabaja. Pero solo haciendo arte, aunque sea tarde. Siempre valiente, nunca cobarde, hermano. Deben recordarme, recomendarme. Van a lo que comentarme, comentarme. Ustedes comentarme, pero le serví la hazaña. Degetariana, normal de que te deje la dama. Pues ya conoció a tu padre. Yo, el stick ya no. Así que dile adiós y adiós. Empieza a rezarle. Uf, se salvó. Bien, bien. Me gustó más este minuto, la verdad. Sí, sí, sí. Uf, me dio un miedo porque hubo un... En el último patrón hubo un... La tercera próxima así se quedó así como en silencio y dice... Como que se le iba. Sí. Pero se ha salvado, se ha salvado. Oye, mejor, mejor. Pero creo que no le da para ganar, ¿eh? Ah, sí, aún no. Yo creo que tendría que sacar mucha ventaja en el deluxe para aspirar a una réplica. Tendría que sacar muchos cuatros. Sí. A ver. Rafe FDZ, muchas gracias por el Prime TQM, carnal. Terminaste tú, Jace. Inicias tú, Jace. Tres a capela y luego nos vamos ciento a veinte con beat. Así que... Bienvenido y gracias. A ver, gente. Esta es la última batalla de este bloque. Sé que están cansados. ¿Ok? Quiero sentir esa energía, familia. ¿Dónde está esa bulla? Dios, este hombre tiene que llegar a la casa agotado. ¿Qué es cuenta de verdad? Ya sé. Ya ni siquiera me jode o me fastidia. Solamente me da risa que me digan que los minutos están escritos. Yo pensé que tú me entendías, pero tranquilo, te explico. Tú dices que mi cerebro se pone negro cuando yo compito, pero es que para hacer freestyle el cerebro no lo necesito. Por eso se las escribe. Porque si no se trabaría en todito. Tu cerebro es como un helado donito. Y luego respondió cuando le dije que se la prepara. Es que hasta para eso tiene una preparada, no le da la cara. Ey, el mismo me dice que a mí no me da la cara. Y no critiques al donito si te invité una cucharada. Tú no escucharás nada, mano, al final te quedas encagada. Y hablé de donito, pensó que en el helado y me dijo, ¿me invitabas? ¿Quién me invitó una cucharada? ¿Qué va a hablar? Si mientras todos estábamos comiendo su turbo, él por allá con su sin parar. Y esta vez te voy a dar sin parar. Tanto así que vas a aparecer. Me vas a denunciar. Yo no te voy a denunciar porque por último ya te hubiera denunciado. Pero si vas a hablar huevadas, mejor quédate callado. Y me habla de esa vaina, pero es un frío rico lo que yo te he dado. Y no me hables de esa vaina porque estás siendo muy exagerado. Estoy muy exagerado, frío, en otra condición. Como que hace frío tu participación. Es más, me duermo y me congelo, despierto en otra estación. Estoy congelado, es proceso de criogenización. Criogenización. Tú no entiendes con calor este frío de mi nación. ¿Tú crees que yo podría hacer la terminación? Si es que crees que lo más que escribo, mejor pídeme perdón. Sí, perdón. Por romperte el culo y darte un fucking palizón. Tú crees que estás en otra dirección. Mientras a unos les da COVID, a otros les da Omicron. Omicron. Obvio estoy en otra dirección. Algunos se van para el deporte y otros con el corazón. Tú no entiendes el por qué, porque no tienes pasión. Te gano FMS Norte, vete pa' otra dimensión. No hables de deporte, oye, maricón. Si mi son suena el don, tu don no tiene ni la condición. Perdón. Es que no hables de deporte, maricón. Si no naciste con el porte de campeón. El porte de campeón, esta es tu visión. Pierdes la dinámica. Yo no tengo ambición. Yo tengo la visión de Aguilao, de Alcón. Por eso es que te salto y te encanto. Liricalmente soy un presidente. Te asalto. Ay, tengo la dinámica del Alcón. Cuéntales a mierda, vente y AKG si quiere a Falco. Y a mí, no me sorprende. Me sorprende tus métricas. Y menos si son escritas. Y pa' colmo, patéticas. Y sabes que yo no las escribo porque esto es rap. Así que yo veo que disfrutas mi calidad. Sí. Porque eres tan amputa y no habites la verdad. Si vas a celebrar allí, también célebrame acá. Y no te he celebrado, tarado. Si yo soy real en todos lados. Ay, por eso es que lo mato este novato. ¿Por qué? Con eso fue como se ganó. Con ese floro a papo. Si fuera real en todos lados. Este huevón no aquí menosprezaría todo lo que yo hago. Diciendo que lo escribo, diciendo que así lo hago. Antes me mato, antes de escribir algo, mi hermano. ¿Quién chucha te ha menospreciado? ¿Cómo vamos a menospreciar este tarado? Ay, con todo lo que has ganado, mejor quédate ahí que nos sirves de este lado. ¿Cómo que nos sirvo de este lado? Si aquí no tendrían trofeos, si es que aquí yo no hubiera ganado. ¿Entiendes lo que te explico? ¿Tengo que darte un programa o acaso con dibujitos? Último. ¡Ganaste y... ¡Ganaste y... Luego dice no, solo me fui a divertir. A veces tu diversión es la frustración de un país. ¡Uuuu! Lo siento, chicos. Lindo cierre. Lindo cierre. Ojo, eh. Jay se ha terminado diciendo lo siento, chicos. Es consciente de que el nivel que ha dado no es el que suele dar. Tenemos título. La batalla en la que Jay se disculpó. No creerás lo que pasó. ¿Te atreves a verlo completo? No, para ir a fuera de mame. Me gustó mucho el deluxe. Yo creo que Jay sí va arriba. O sea, en general en el deluxe creo que sí fue más constante en los patrones, pero cerró muy bien el señor... El señor New Era. Y pues yo creo que... No sé, que van a dar réplica New Era. Yo creo que podría llegar a ser réplica porque New Era lo que ha hecho es usar demasiado el recurso de te las escribes. Y ya, yo creo que a partir del cuarto mismo recurso, yo creo que ya no es un 3 ni un 2. Ya pasa a ser un 0,5 o un 1 como mucho. Porque no puedes estar todo el rato atacando con el mismo concepto. Entonces, yo creo que si se da réplica es por eso, básicamente. Sí, pero así como mencionaste, yo creo que Jay es consciente de que hoy no dio lo que él sabe hacer, lo que puede dar. Y yo creo que de ahí se derivó lo de la disculpa. Sí, sí, sí. O sea, uno no termina una batalla diciendo perdón, gente. Si sabe... Además ese es el problema, que si eres consciente mientras rapeas de que no estás dando tu mejor papel, es una profecía autocumplida. Piensas, no lo estoy haciendo bien y no lo vas a hacer bien. ¿No? Tú como competidor lo podrás decir que en ese momento lo que hay que hacer es no pensar en si lo estás haciendo bien o no, sino concentrarte más. Sí, exacto. Qué guapo hombre en la pantalla. No, pero sí, por ejemplo... No, yo soy una mujer. No, las que salí en el test de Urban Rooster. No sé si cambiaste la escena, pero... Sí, estamos los dos en grande. Ok. Ah, y como te estaba diciendo, pues sí, o sea, si tú sientes que estás cometiendo errores, lo peor que puedes hacer es batallar mientras piensas, la estoy cagando, la estoy cagando, porque en vez de concentrarte en qué decir y en qué hacer para dejar de estar fallando, tienes tu mente ocupada en lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal, y eso crea una bola de nieve que va creciendo y pues sí es muy, muy complicado. La profecía autocumplida, lo de no me voy a trabar, te digo que te has trabado, no me voy a trabar, no me voy a trabar y te trabas. Sí, exacto. Estás jugando al Valorant y dices, no voy a darle a nadie y mueres el primero. Últimamente le estoy dando tanto al Valorant que solo se hace referencias del Valorant. Ya, yo de repente juego con el Skipper, al Skipper le gusta mucho. Yo soy más del Warzone. Sí, con el Skipper intenté jugar, pero no pude jugar el otro día, lo intentamos. A ver, espera, ahora hablamos de esto, espera, a ver. No. ¿Qué pasa? Nada, volví, volví. ¡Réplica! Vale. Vale. ¡Veijay Jace Fox 88.574! ¡Veijay Joro 92 a 96! ¡Réplica! ¡De Yango 91.5 FM a 94! ¡Réplica! ¡HBD 83.582! ¡Réplica y choque 112.5 a 113! Pues sí que podría haber sido directa, ¿eh? No sé. A ver, la réplica seguro, seguro que ha sido porque yo hubiera usado mucho el concepto, pero aún así me sorprende, no sé. Jace no... ¿No? Sí, o sea, cerró muy bien, pero no creo que le haya alcanzado para la réplica. Pero pues lanzamos bien las sensaciones, capaz si la botamos en la plantilla, si no sale pues algo totalmente diferente. Y aparte yo creo que ahí sentado, bueno, no creo, estoy seguro que ahí en vivo pues todo se aprecia muy, muy diferente. Se viene. Es la mentira. Gran beat. Es precioso. Yo no digo que tú nunca hayas estado batallando aquí con nosotros. Yo digo que tú también le has luchado, pero solo has luchado poco. No me digas que no, no te hagas el loco. Que todo lo que te dieron a ti, a mí no me tocó. A ti no te tocó, tú no me abrirás la puerta si es que la toco. Yo te gano, mano, entro y te te roto. Al final arranco, soy más rápido en moto. Tú ya sabes cómo te gané, por qué. Tú eres malo y eso ya lo sé, no sé. Mano, ni siquiera recuerdo, así es que New Air ahora se cambió a Big High Cash. Big High Cash, bichifú. Llámame como quieras tú. No vino David, aquí you. Te está haciendo ganar por Bluetooth. Yo no te abro la puerta, tampoco la toco. Yo paso de frente y pa' concha me robo tus focos. Me robo tus focos, ¿qué me dices tú? Yo soy el campeón de FMSFU. Tenme más respeto, mejor calla tú. Que no tienes nada de talento y virtud. Si yo te gané, mano, dímelo tú. Que te estoy comiendo como era tú. Al final dice que es por Bluetooth. Porque me muerdes y tu diente azul. ¡Rap! Tú eres la vaca y este rapero a ti te saca sin decirte mu. Tú eres el campeón de FMSFU. Yo soy el campeón de la calle y la calle vale mal lo que ha ganado tú. Es el campeón de la falle, pero es mejor que la falle. Porque es mejor que no ensayes. Te meto loco, le parece Bayern. El hermanito voy a hacer que falle. No te escuches, mi hermanito, tú falles. Mejor que yo te destruye, mi hermano, así como tu cara en el flyer. Como mi cara en el flyer. Este no conoce la calle. Te hice a un callejón y robarle un huevón para salir a un fire. Este rapero a mí no me gana, te gano en la calle. Desde chibolo jugando con una pistola de dos soles. Fire, fire. Pero te encanto con fire, el santo te parte. Como que me dices que no sale a la calle. La primera que es que te gané fue en Campo de Marte. Soy el encanto del arte, yo sí que te canto y te partes. Ey, hermanito, parece tu santo vidrio y te bajas al parque. Es hora de callarte. Que pija y va a ganarte. Cabrón, tú no tienes el don, yo te gano en Saturno o en Marte. Él me ganó en Campo de Marte. Eso no voy a negarte. Recuérdalo toda tu vida. Es la última vez que vas a ganarme. Ay, última vez que dice que va a ganarle, Jace. Parece que el huevonazo tiene Alzheimer de FMS en la jornada 6. Ay, ya se olvidó mi hermanito. No importa, soy de los mejores. Y eso que vine, ¿por qué no me vine? Y hasta me vestí de colores. El rapero te mira flores. Y ahora estamos... Linda réplica. Se prendió la vaina. Gracias, gente. Aquí es cuando Jace ha despertado. Un pelín tarde, pero bueno. Siempre está bien. Nunca es tarde, pero sí, sí. Lo hizo muy bien. A ver, compárteme un segundo pantalla solo para yo comprobar que vamos más sincronizados que nunca. Vayan para allá, por favor, mirando el público, por favor. Sí, lo que te decía, Skipper. Yo hablé con él para echar partidas al Valorant. Y parece ser que no es tan fácil echar partidas alguien de Europa con alguien del ATAM. Ya, por los servidores, ¿no? Supongo. No nos dejó. Literalmente no pudimos. No hay palmas, no hay cariño. Luego hay que investigar bien qué rollo. Te estoy compartiendo pantalla ya, ¿verdad? Sí, ya estoy viendo. Vale. Señor el jurado, no hay más réplicas. Yo creo que Jace, ¿no? Ahora... A ver... Si vamos un pelín de sincronizados. A ver, ahora me sincronizo. ¿Yo voy adelante o tú? Lo estoy comprobando ahora. Vale. Es que estás genial en medio. A ver, cariño, ven. Difícil, difícil, difícil. Es maravilloso. A ver... Sí, yo voy adelantada. A ver si cuadro con las manos. A ver, voy a... Sí, no, 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 no. Yo voy si cuadro. No me grites. A ver, ahora... Perdón, perdón, perdón. De las palmas, el resultado que sea... Voy súper adelantada. No. Voy tan adelantada que no te lo puedes ni imaginar. Sí, ya ha dado loquillo en tu pantalla. ¿Cuánto regresiva desde 10? 8. Yo voy en el 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pija! ¡Wow! Ganón, duera. Qué bueno que no soy juez. Bueno, o sea... Sí, muy jodido esta batalla, ¿eh? Sí, una batalla extraña. Extraña, pero muy buena.